Si naciste un 26 de enero, eres una persona decidida y confiada, cualidades que te han llevado a alcanzar tus objetivos con relativa facilidad. No permites que nada ni nadie se interponga en tu camino cuando te embarcas en la búsqueda de tus metas. Aunque puedas ser impulsivo, tu enfoque planificado garantiza que cada paso que tomas esté cuidadosamente considerado. Tu presencia física irradia calidez y amabilidad y sueles causar una primera impresión positiva. Sin embargo, tu forma de actuar con libertad puede herir a otros sin que te des cuenta, generando inseguridades en quienes te rodean. La posibilidad de cambios repentinos o decisiones imprevistas puede generar aprensión en aquellos que te conocen. Te sientes atraído por situaciones explosivas y, a veces, te encuentras involucrado en ellas, ya sea de forma intencionada o no. Para evitar estancarte, es crucial prestar atención a tu desarrollo personal y superar la tendencia al conformismo una vez que alcanzas tus metas aparentes. Escuchar las señales de tu cuerpo puede revelar motivaciones más profundas que aún no has explorado. Si bien eres una fuente de inspiración para amigos y familiares, tu naturaleza autoritaria puede surgir en tus interacciones. Buscar estabilidad en una relación amorosa puede calmar tus energías y llevarte a encontrar una paz interior más duradera. Aprender a relajarte, reconocer tus vulnerabilidades y aceptar ayuda cuando sea necesario son pasos importantes para tu bienestar. Recuerda que todos cometemos errores y aprender de ellos es más valioso que intentar retroceder para corregir lo que ya sucedió. En el amor, eres apasionado y utilizarás todos tus recursos para conquistar a alguien que te atraiga, incluso por capricho. Aunque puedas enamorarte profundamente, tu generosidad y entusiasmo se destacan en los proyectos compartidos con tu pareja. Tienes el potencial de brindar mucho al mundo, pero siempre a tu propio ritmo, respetando tus tiempos y procesos. Síguenos para conocer más curiosidades y muchas gracias por tu visita.